Son muy famosos, tristemente famosos, según se mire, pues fabricaron Mjolnir, el martillo de Thor, el arma más asesina de los Aesir, la perdición de los gigantes. ¿El martillo de Thor? No creí que les gustaran los Aesir. ...tanto, pero esto fue hace mucho tiempo. Cuando ansiaban labrarse una reputación, se excedieron un poco con eso, me parece. ¡Claro, está abierto! ¡Claro! ¡Claro, está abierto! ¡Claro, está abierto! ¡Claro, está mal! ¡Claro! Y ahora, ¿qué era lo otro? Vale, ¿qué tal? Quizá la próxima vez. ¿Qué tal? ¡Claro, está abierto! ¡UCllup! ¡Claro, está abierto! ¡Claro! ¡Claro, está abierto! ¡Suscríbete al canal! ¿Madre de Baldu era Frigg? Sí, Frigg. Bueno, ese es más bien su apodo. Significa amada. Así llamaba Odín a Freya después de su boda. Con afecto al principio, o eso, quiero creer, cuando todo se estropeó, se convirtió en una forma de manipular la verdad. ¿Y eso? Odín no quería que a Freya, una diosa Vanir, se le reconociese ningún mérito en Asgard. Por eso, todo lo bueno que hiciera se atribuía a Frigg. ¿O ser madre de Baldu? Así es. Freya era madre de Baldu desde siempre. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, ¿eso es? ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de drogo. ¿Ves? Genioso. E higiénico. ¡Ay, comadre Jalistilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. Mi hermano y yo tenemos un nuevo proyecto. ¿Qué quieres? Con la piedra de afilar y el martillo que trajisteis, Brock y yo fabricaremos la Divegra Ziker, la legendaria armadura helana. Solo necesitamos tres ingredientes místicos más para empezar a martillear. ¿Cuáles son? No sé. La armadura es pura leyenda. Y los detalles son más embrollados que el trasero de un Wolbert. Esperas que encontremos piezas de una leyenda. El viejo Modsognir, el rey enano, encontró dos. ¡Todos lo saben! Pero cuando buscaba la tercera... ¡Uf! Desapareció. Quizás podáis encontrar pistas en su fortaleza de Konusgard. ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso a Konusgard. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! La fortaleza... La fortaleza... Está al noroeste, detrás de la torre del reino de Svartalheim. Edificación grande de piedra. Ambiente lúgubre. La reconoceréis al verla. Los hermanos Huldras vuelven a la acción. Estoy impaciente por empezar. Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave. Tiene que estar por alguna zona del templo. ¡Ah! Ah, es cierto. Ahora que tenemos la llave, podemos abrir ese portón cuando queramos. Vamos a explorar. Minir, ¿por qué Tyr se sentía responsable por lo que Odín hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de la forja de Mjolnir, cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes. Fue al poco de empezar la guerra. La victoria aún no estaba a la vista y los Jodnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesid y los Vanir. Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza. Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente. Odín lo pagó por el martillo. Odín lo pagó por los gigantes de Midgard. Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró. Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató. Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron. La torre desapareció. Ya no hay gigantes en Midgard y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim. ¡Gracias! 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 Atrocaremos la barca aquí. La barca aquí. La barca aquí. Es que te veríamos por aquí, desde que volviste a trabajar con Brock. ¿Va todo bien? Ah, mejor que nunca. Hemos madurado mucho estos años que hemos estado separados. ¿Y cómo es que has venido aquí? Solo estaba tomando el aire. A ver, quiero a mi hermano, pero sigue oliendo como un mojón fétido. He oído que Brock y tú sois bastante famosos. Tienes razón, a medias. ¿Qué es lo que has oído? Forjasteis el martillo de Thor. Oh, sí. Lo hicimos. Mi Olnir nos dio a conocer. Fue un momento legendario. Dioses y reyes sabían de nuestra marca. Formamos un buen equipo. ¿Entonces qué pasó? Oh, bueno. Es una larga historia. Pasaron cosas que nos pusieron difícil... ...encontrar esa chispa, ¿sabéis? La inspiración es una dama caprichosa. Basta de distracciones. ¿Ya ves el jaleo que tengo organizado por aquí? No, 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 no. ¡Estoy detrás! ¡Uno! ¡Muévísame! ¡Toma ya! ¡Muévísame! ¡Listo! ¡Muévísame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacéis otra vez aquí, necios? Encontramos a tu hijo. A él... También lo traicionaron. Y tenemos parte de su diario. Creo que lamentaba haberte matado. ¡Ja! ¿Cómo le fue? ¿Murió luchando? Encontramos cuatro cuerpos junto al suyo, decapitados. ¡Vandrid siempre tenía la espada bien afilada! Eso lo aprendió de mí. Es un perro traicionero, pero... Saber que está en el Valhalla me tranquiliza. Gracias. Hicimos algo bueno. Me alegro de haber vuelto. Ese labrón no merecía la paz que le diste. Tal vez. Pero... Me sienta bien ayudar a los demás, incluso muertos. Igualito que tu madre. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.